Se me daño, me huele a soledad amor A días grises por llegar, anoche sin poder dormir A no saber vivir sin ti jamás Te juro que me huele a soledad Amor cuanto te extraño, no perderme hace tanto daño No perderme hace tanto daño Por ti yo estoy sufriendo, sin ti me estoy perdiendo de amor Me huele a soledad amor, a lágrimas del corazón A miedo y a sentir dolor, sufrir y hacerme daño Me huele a soledad amor A días grises por llegar, anoche sin poder dormir A no saber vivir sin ti jamás Te juro que me huele a soledad Me huele a soledad Fortaleza y gloria leal Hoy se acaba lo de Cristina A decir lo que viniste a decir Y adiós a Salomón para siempre, mi pana Se habría que trabajar tanto Pero yo vine a decirte que soy gloria leal Y que soy una simple estudiante de arte Que no pienses ser tu comercial No Gloria sin arrugar, gloria Nada puede convencerte de lo contrario Nada, absolutamente nada Ay, lusito Quiero que no me vayas a mirar a los ojos, ¿sí? Por favor Cristina No te esperaba por aquí No sabes cuánto me alegré verte ¿Quieres? Perdón Tu lusita Como tú Recuerdas sin miedo a nadie ¿Puedo besar? ¿Qué te acabó la fiesta roja, Paola? Nadie más me va a hacer daño a mi amigo y a mi familia Así que busco oficio Porque en cualquier momento ¿Qué? ¿Me vas a matar? ¿Tú crees que yo te tengo miedo? Ay, no le respondas que te va a hacer daño Yo voy a buscar mejores de policía Sí, es mejor que desaparezcas, mijita Si no quieres que te haga daño, yo también Mira, Alba, gracias, ya está bueno Suéltese el chuzo, no te pongas bruta No te hundas más frente a todos ¿Qué te pasa? Parece que quisieras regresar a la cárcel Yo lo único que quiero Es que me dejes en paz Que no te acerques más Ni a mí, ni a mi familia ¿Entiendes? Una vez Atentaste contra mi vida Hoy me amenazas con un chuzo Y soy yo Y que debe dejarte en paz Por favor Estoy harta de ti De tu empeño de perseguirme De destruirme Un día de esto se me van a volar los tapones Y no lo vas a contar Porque te voy a matar Esa es la verdadera alta gracia La expresidiaria La resentida que regresó para vengarse de todos La que no cree sino en la violencia La criminal Tú siempre tan perdido Dime una cosa ¿Estás tan seguro así? Que yo maté al padre Sebastián Tranquila, vale Solo estás bromeando Además no pensarás que te iba a faltar el respeto, ¿no? No, yo sabía que te estás diciendo, Román No irías a pensar que yo soy tan caída de la mata, Sanamón Sabés que tú me estás vacilando Además que tú siempre Tienes unas poses así como de salán Mira ahí Estás bastante dulcita, ¿no? Estás bravo de sabroso Lástima que no Pero ya había pensado en eso Por cierto, estoy haciendo esta corona Para protegerte del sol Esto lo usaban los obreros de la época de Jesucristo ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Como las modelitos de tu comercial No, no, no No pretenderás que te desfile, ¿verdad, Sanamón? No, no, por favor, tranquila Mira, panita Vamos a dar el vacil, así Y... Y vamos a ser claros y yo... Vamos a dar un paseo en Globo Globo ¿A ti todavía te quedan ganas de dar un paseo en Globo Después de la experiencia de la primera vez que... Tu abuela es esto? Esta vez no va a pasar nada, Cristina Eso te lo aseguro Bueno, está bien Y yo también te aseguro, Cristinita, que como no hables, te mato ¿Cómo dices? No, nada, que... Que mosca con un strike, Salomón Porque yo estoy que tiro puñales con Liguita Y... Acórtate bien No me mires a esa noche, ¿ok? No creo que mataste al padre Sebastián Claro que no te vi Pero todo te condena, Altagracia ¿Qué es todo? La sangre en el vestido El hecho de que estuvieses allí los días que desapareciste Y lo más grave de todo Tu confesión Tú estuviste allí Tú sabes que hay más Tú sabes Que no es tan simple como parece, ¿verdad? Y también sabes Que hay muchas cosas que todo el mundo quiere saber Pero que yo no voy a decir No sé de qué hablas ¡Sí, lo sabes! Pero eso es un problema de tu conciencia Lo único que quiero es que me dejes en paz A mí y a mi familia Yo no me he metido con tu familia Lo único que tienes que saber Es que yo No voy a decir nada Porque esa verdad Me la pienso llevar a la tumba No Yo no creo que puedas Porque yo soy un buen periodista, ¿sabes? Y yo voy a descubrir ese secreto ¡Claro que sí! Y si yo te acuesto ¿Tú me dejarías en paz? ¡Ey! ¡Ey! Llegó la hora del paseo El paseo que le prometí Ah, qué bueno Mira, Saramundo No me pensarás montar a mí sola, ¿no? No, para nada ¿Te da permisito? ¡Guau! Bueno, ¿sabes qué? ¿Qué? Te voy a mostrar todos los viñedos en el cielo Yo estoy seguro que te va a gustar Además que te va a servir como toma para ese comercial que me vas a hacer Ay, papá Si tú supieras, Salomón Es que... Mira, lo que pasa es que yo... Es que nada Cualquier cosa que me tengas que decir Me la dices ahí arriba Ahí vamos Así que tú me cuentas todo Y yo te dejo en paz Bueno Me parece... Me parece gusta la oferta Lo que no sé Es si puedo creerte Porque tú podrías inventar todo Ese riesgo lo corro yo también Podrías escuchar todo de mi boca Y luego... Seguir persiguiéndome Haciéndome daño Yo no te he hecho daño Ni te he perseguido No te he hecho lo ¡Gracias!